Wilmer transporta medicamentos, labor fundamental para preservar la salud de las personas y por esta razón contaba con el permiso para trabajar hoy. Además, porta todos los documentos que lo habilitan para continuar prestando sus servicios, aún en toque de queda. De otro lado, para una transportadora solística, nos especializamos en cargar o transportar medicamentos, entonces nos toca venir a entregar pelo primordial, lo que es lo más que puede mover ahorita, sería alimentos y medicamentos. Nos dan uno de la empresa que está firmado por la alcaldía de Las Trellas, donde queda la empresa exactamente, y otro de la alcaldía aquí de Medellín, Bono Movilidad de Medellín. Las farmacias también están avaladas para vender medicamentos. Es el caso de Valentina, quien trabaja en una de ellas. Claro, como es farmacia, es una de las primeras necesidades de la gente, entonces por eso tenemos el permiso. Sí, es el certificado laboral, que dice que nosotros sí podemos salir, por lo que trabajamos en farmacia. Hugo, taxista, también trabaja durante el toque de queda, pues el transporte público igual está exento de la restricción de movilidad, pero a su juicio no ha tenido mayor flujo de pasajeros. Ha mermado bastantico, siempre están muy solas las calles. Contrario a Hugo, a José le ha tocado trabajar mucho hoy, pues según él, en toque de queda las personas utilizan mucho sus servicios y piden muchos domicilios. Él carga el carnet de la empresa y la carta laboral, que demuestra que está dentro de las excepciones. Bien, mucho domicilio, sí, bastante, siempre ha movido todo el mundo encerrado. El sector de la construcción, los restaurantes, el servicio de vigilancia y las personas que se encargan de mantener limpias nuestras calles son otras de las actividades comerciales habilitadas para elaborar durante el toque de queda.